Bueno, estamos justamente en el club Promesas del Norte, Escuela de Fútbol de Villa del Rosario. Bueno, un día domingo hermoso que les ha tocado a Carlitos Contanos. Han comenzado ya los partidos, se jugó Reserva. Sí, bueno, muchas gracias por habernos visitado. Estamos muy contentos con el día y bueno, hoy comienza la liga, esta liga futura, este sueño que tuvo Promesas del Norte. Este año con la incorporación de dos nuevos equipos. Se incorporó San Ignacio de Luque y la gente de Capella del Carmen. Así que bueno, 6 equipos. Antes se jugaba la modalidad que íbamos los 4 equipos a una cancha, ahora directamente se juega. Hoy día juega Promesas con Calcinoeste, Shinkon contra la gente de Luque, San Ignacio de Luque y Costa Zacate con Capella del Carmen. Así que bueno, estamos muy contentos, un marco muy lindo de gente y bueno, esperemos que este año, esta liga funcione como el año pasado y que realmente lo que buscamos es cobijar a los chicos de cada uno de los pueblos para que sean representados. Estamos viendo muchas caras conocidas, tantos chicos de Villa del Rosario y también de dónde vienen. Bueno, o sea, este año se permitió que tanto en Reserva como en Primera División puedan participar 3 jugadores que no pertenecen al pueblo. ¿Por qué? Hay algunos pueblos que son, digamos, no tienen tantos habitantes y si no ponen jugadores de afuera no llegan. Entonces se agregó un artículo para que puedan jugar los chicos este año. Así que bueno, estamos muy contentos con el nuevo... ¿Saben la próxima fecha, me dijiste? Sí, la próxima fecha, aquí la tengo. Va a jugar San Ignacio de Luque, va a jugar con Promesa del Norte, Calcinoeste va a jugar con Costa Zacate y Capilla del Carmen va a jugar con Rincón. La gente de San Ignacio de Luque, por una cuestión que ellos están armando su cancha, va a ser de local en Promesa del Norte. O sea que el domingo que viene, Luque juega acá y juega con Promesa, así que vamos a volver a jugar. Bueno, han empezado esta liga y han empezado muy felices porque, bueno, la Reserva trajo muy buenos resultados, como decías recién. Sí, la Reserva ganó 4-1, estamos muy contentos y que los chicos hayan comenzado bien. Así que bueno, la finalidad de todo esto es que puedan jugar los chicos de cada uno de los pueblos, que representen a su pueblo y se sientan realmente contentos de representar. Así que bueno, esperemos que esto salga bien como el año pasado y que se sigan agregando equipos. Muchas gracias, Carlito. No, gracias a ustedes. Gracias.